Hoy mi hijastra Abril ya le abuso a Marvin serán novios por 24 horas Mientras una yuk muy celosos van a intentar fastidiarles todo ¡Abril es que tengo mucho miedo! ¡Y yo más! Quedaros hasta el final porque hoy se va a liar parda ¡Wah, eh, eh, Abril! ¿Cómo estás? Como sabes, gané a los pringados de esta casa en unos retos ¿Y qué era el que ganaba? Un 24 horas siendo novio Pues sí, voy a hacer el mejor 24 horas siendo novios de la historia ¡Wah, chavales! ¡Wah, lo que está pasando! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasa? En general, que sois unos malditos pringados Y me estáis haciendo el 24 horas con Abril ¡Oye, tampoco necesitas que se van a escuchar, tío! ¡Adiós, es que madre mía! ¿De qué es de ayudar? ¡Moresta! ¡Poquita que me quiero poner! ¡Qué guay, qué guay! Pero yo no la quiero hacer como todos Pues mira, básicamente lo que hizo un Icontigo del 24 horas Eso da puta pena, la verdad Y lo que hizo Yuk, eso es vergonzoso Yo no sé cómo se le puede girar la mente y tener la idea Así que yo tengo que demostrar por qué soy el rey Así que yo la de ponerme nombres amorosos no lo veo Así que nos podríamos poner un nombre como de pareja ¿Cómo que de pareja? Pues no sé, a ver, estamos haciendo un 24 horas siendo novios A lo mejor podríamos... A ver, está bien porque no es igual que todo el mundo Entonces podemos buscar un nombre conjunto para los dos Guay, Marvy está ganando muchísimo a Abril, eh ¿Qué dices? Sí, sí, te lo juro que... O sea, la tiene enamoradísima Quita, quita, que quiero escuchar yo, ¿vale? Pues mira, acabo de tener una idea que se me ha venido así como por arte de magia Es como yo era un gángster y tú eres mi love, pues, gangstar love Ah, bueno, vale, me gusta, me gusta, vale, gangstar love Chicos, estáis en serios pero que serios problemas Y no vais a poder conseguir a ver nunca Pero hay que hacer algo para que Marvy y a ver quién está en estar juntos, bro Ya, es que yo creo que Marvy la está comiendo la cabeza un poco, eh Ya, ya, le está tirando muchísimo a la caña y encima Abril está enamoradísima de él Y también podríamos cantar la canción de Ruenos, ¿sabes? Gangstar love, yo te doy mi corazón, vándalo A ver, ¿no te la sabes? Bueno, sí, pero sí, 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 que es muy bonito Vale, chicos, tengo un pedazo de plan y tengo a los mejores ayudantes Así que vamos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Y yo no sé cómo es tu ayuda? Sé que ahora mismo Yook y Unite la van a liar pardísima Así que quedarás hasta el final del vídeo porque se va a liar parda Tú tranquila, ven conmigo que te tengo tu primera sorpresa Están saliendo, están saliendo, están saliendo Me cago la mandita leche Tengo que contarle todo esto a Natalia Bueno, está haciendo genial, es súper diferente La verdad que me gusta bastante Yo creo que Marvy va a ser uno de los ganadores porque me encanta este 24 horas Sabíamos que se iba a liar Por eso Yook y Unite hicieron un plan para fastidiar a Marvy Y yo rápidamente fui a preguntarle a Natalia qué hacer Y Marvy se llevó a Abril para regalarle lo siguiente ¿Es esto? ¿Una mochila? Sí, es esto Podréis pensar que es solo una mochila Pero si miras lo que hay dentro Ya a lo mejor... Verás, escúchame que yo tengo 40 mochilas Me vas a enseñar la calidad, que sí, que es muy buena Y todo lo que tú quieras, pero... ¿Qué dices? ¡Solo negro! Guay, yo tenía un montón de ganas de tener estos pantalones Porque literalmente los llevan todas las chicas Y todas las que quieren así como... Son de pandilla y son... Ya me entendéis, ¿no? Hombre, normal, si tienes que pasar conmigo 24 horas Pues la vas a tener que pasar como una ría al gángster También tengo aquí un top ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Me lo voy a probar yo! ¿No os da la sensación como que Marvy quiere hacer que Abril también sea una buzona? ¡Ya está! La verdad es que está muy, muy guapa Te queda súper bien Y ahora soy una gángster Así, sí, como acabas de decir, vas a parecer mucho más abusona Que es lo que yo estaba buscando en ti Como ya te tengo, podemos ir a hacer otras cosas, ¿no? ¡Tenemos un serio problema, Natalia! ¡Tenemos un serio problema! ¡Deja la falda, deja esto! ¡Natalia, tenemos un serio problema! Y es que Marvy está metido en el cuarto con Abril Y Yuki una vez estaban intentando entrar para pastillarles el 24 horas siendo novios Pero es que se acaban de ir no sé a dónde hacer el no sé qué Están planeando algo muy malo contra Marvy Por Dios, ¿qué quieres decir? ¿Que se quieren sacar a Marvy de la casa para siempre? ¡No lo sé! ¡No sé qué quieren hacer, Natalia! ¡Pues son crías! ¿Qué van a querer hacer? ¡Pelear soy yo! ¡Soy un marido! ¡Pues no lo sé, Natalia! No sé si quieren pelear, no sé si quieren coger una palanca y literalmente meterle un palancazo a Marvy Y no tengo ni idea, por eso he venido a preguntarle al chico más inteligente que conozco ¡Si me pueden recomendar algo! Bueno, pues dado a que yo tengo mucha faena ¿Pero qué haces, Natalia? Tengo que ordenar esto Pues, qué pena, no vamos a ir hoy al cine Oye, me tienes a pensar, es que, pues me gusta el cine Y ahora creo que tenemos que ir los dos a hablar con Guille y con Franera Porque son nuestros enemigos Es verdad, son nuestros enemigos feroces Y tenemos que reventarlos sí o sí Arty y Natalia contra Guille y Franera ¡Vamos a por allá! ¡Corre! ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! No, 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 tío Un niño pequeño, todo el rato así pegando ¡Qué dedito! Lo que no me toque, te estoy diciendo Parece un niño pequeño, que no maduras, anda Bueno, yo que si ya no hayas discutido conmigo Porque yo sé que ahora eres mía Y no tienes... ¡Qué pesado eres! Que no es tuya Lo será Lo será mía Obviamente, no, toda la gente dice lo mismo A ver, si nos seguimos peleando no va a ser ni tuya ni mea Que va a ser mía Pero si nos seguimos peleando va a ser de margen Pero es que, bro, me estás hinchando la cabeza Pero que no me toques, te estoy diciendo ¿Por qué no puedes estar así? Me tienes que hacer así, ¿no? Me tienes que hacer así Tenemos que hacer las paces Ya lo sé Ahora vamos a estar siendo equipo Hasta que Marvy se vaya Venga, venga, venga Os tenemos que explicar que tenemos un super plan Para quitar al Marvy y al Abril Súper enamorados, hay 20 novios Ay, ay, ay El Marvy a tomar por chaco Vale, pues mi plan es Coger a Marvy y hacerle algo Tenemos que cogerlo y encerrarlo en un sitio ¿En dónde lo podemos encontrar? El oro, el este Es verdad, porque está roto en la puerta Es verdad, este de aquí no El perfil está roto Vale, es verdad Está súper roto Vale, una vez que está así Es imposible que tengas un pantalazo de puerta Para quitarlo Bueno, sería secuestrarlo aquí dentro No puede salir mal No puede salir mal No, tío, está bien No, 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 no No, 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 no Ya, tío, estáte quieto ya Estáte quieto ya, vale No puede salir mal de este plan Y si lo hacemos bien A lo mejor Marvy ya no vuelve nunca más Pero al primer día hay que pillar a Marvy Ya, eso también es lo principal Hay que hacer que salgan aquellos dos de la habitación Abril, lo podemos meter en la perrera Claro, y una vez abrir este sola Tú vas a traer aquí a Marvy Y le vas a decir Es que esto está roto Ayúdame Y cuando está aquí dentro ¡Pum! Lo cerramos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Y no va a salir de aquí, vale Y eso es lo que hicieron una Yuc, Guille y Franela Ir directamente a por Marvy ¿Qué hace Abril vestida de esa maldita forma? Ya ves, no le queda nada bien Está vestida como una maldita abusona Una garrula Está veniendo Guille Guille, guille, ololo, ololo Está veniendo Guille, Franela y Yuc Ololo, ololo Se está liando, se está liando Vale, escándote, escándote Escándote, escándote ¿Qué hacemos fuerte? ¿Qué hacemos fuerte? No sé, pero Guille no sabe mezclar colores ¿Qué pasa? ¿Qué se hace? Cógelo, ojelo Cógelo Cógelo Tranquilo Parar, parar Parar, parar Muy fácil Muy fácil, Marvy Tú vas a venir a hablar con nosotros ¿Por qué vas a ser vestida? No, que no, que voy yo también, tío ¿Por qué vas a ser vestida? Escúchame, que me gusta esta ropa y punto Yo te lo gusta esta ropa y la vida te la he puesto Parar, tío, que he pesado Calle ¿Quieres hablar por las buenas o por las malas? Sí, por lo que tú quieras Pero levantarme y peleamos como hombres Ah, que no vas a hablar Que no voy a hablar Pará Píllalo Píllalo Madre, madre, madre La pelea que se está formando, eh La pelea que se está formando, chavales Tío, si es que esto parece un zoológico Pobre Marvy, está recibiendo por todos lados, eh Es que son muchos, eh, contra él Bueno, ¿qué quieres si viste así de mal? Espera, espera, espera Se están llevando a Abril Parar, tío, parar Qué pesado Si también dejarla a ella ¿Cómo quieres hablar? Que no, que no quiero hablar contigo No quiero hablar Para la rata Que me dejéis en paz Pero, ¿qué está eso? Pues yo Mira cómo voy a vestir a vos Puedo hacer lo que yo quiera, ¿vale? Y encima Marvy no ha hecho nada Pero vamos a ver ¿Qué te ha visto? ¿Cómo vas a vestir a Sita de Negro? ¿Pero qué te importa? ¿A ti como yo vaya a ser así? Es feísima Es feísima de qué tal ¿Qué es esta ropa? ¿Te la ha regalado la buzón o qué? O la ha robado ¿Qué le dejéis, tío? ¿Qué? Eh, 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 eh Oye, mira ¿Sabes lo que le hacemos a los abusones? A la perrera Que va, venga A la perrera, venga Se están llevando a Abril ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Antes de que acabe agosto Para hacer las máximo campanadas Ya sabéis que ayer no pudo haber El arte show Ya que lo subiremos El siguiente viernes Sí, sí, sí No lo hemos podido sacar Porque necesitábamos una super edición Y requería mucho tiempo Así que vais a flipar ¿Pero yo qué he hecho? A la perrera Una reflexión un poco Vas a hacer ahora Venga, venga Tira, tira Abril, tranquila Te lo juro que te voy a recuperar Tú estás de tranquila Que nada voy a volver Marí, por favor, tío No me dejes de aquí Oye Tranquila, Abril Eh, sí, tranquila A ver Que no le va a pasar nada Tú te callas Una vez, por favor, tío Déjalo en paz Déjalo en paz Mira qué guapo Míralo Ay, qué guapo estás ahora Hay que no hacer nada Anda Parar Es que tenéis que venir Cuatro por mí No podéis venir solos ¿Qué? Estoy yo sola ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, que no puedo salir, tío Dejarme Que yo quiero estar con Marvy ¿Pero cómo que quieres estar con Marvy? Sí, es un abusón Pero que no es malo De verdad, no sé Confiar en mí, de verdad Que no nos estén mintiendo ¿Cómo no va a ser malo Con todo lo que me ha hecho? Es que, madre mía Es que no te das cuenta Tío, es que no soy malo Es que no sé qué os pensáis Y tú déjame ya Pero que es malo No ver todo lo que nos ha hecho Y ahora va a sufrir las consecuencias Por favor, no lo hagáis nada Dejarme que me traigáis a tirar al culo Y os voy a meter uno Oye, no, no os llevéis a Marvy, tío Por favor ¿A dónde llevar a Marvy por aquí? Vente, 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 vente Vamos a espiar ¿Qué es lo que van a hacer estos malditos chicos con Marvy? Qué lindo cuatro Son mayoría Escúchame A ver, ¿cómo salgo de aquí? Oye, yo quiero ir a ver a Marvy Y no me voy a quedar aquí O sea, no A ver Me respongo, me respongo Me he hecho daño Me he hecho mucho daño Y aquí también me he dado Mira, 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 mira Oh, qué daño A ver, por aquí Necesito salir de aquí Ya, porque esto Si no, no voy a acabar bien aquí De verdad Me voy a volver loca De verdad Siempre una y yo Me tienen que joder todo De verdad Yo estaba súper bien con Marvy Y todo Y ahora de repente Venga, vienen ellos dos A fastidiarlo todo Y encima cogen a Guillebe Que encima a Guillebe Pues le tiene un odio a Marvy Increíble Marvy ya es bueno Ya ha cambiado Ya no es de la pandilla Pero ellos no se lo creen Y encima esto ya no es 24 horas siendo novia de Marvy Y esto son 24 horas Encerrada en la perrera Pa' fuera Dejadme 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 Dejadme, tío Cierra la puerta Ahí Ahí se me ha quedado No Que no capen ¿Qué haces? Te me he tomado todo Lo acaban de meter en el baño Pobre chaval ¿Qué le van a hacer ahí dentro, tío? No sé, pobrecito Va a estar todo le goviendo Bueno, al menos no se tiene que preocuparte Si tiene que ir al baño Natalia, tío Que esto es un momento serio No me ha quedado aquí ¿Qué le van a hacer aquí quieto? Voy a pringar Voy a pringar Aquí no te muevas No te vas a ir Aquí se está Te vas a quedar aquí quieto Te vamos a dejar en paz ¿Vale? Mira, no te toques No te toques No me toques Tienes que aquí Vamos a seguir un segundo Pensar que haceros contigo No te muevas Que locura pobre Marvy Mira que me cae mal Marvy Pero es que esto es pasarse ya Aquí lo que estos no saben es que Abril es mía A ver payaso A ver no comencemos A ver no comencemos A ver tu cállate Eeeh que sois equipo Sois equipo vale Parad ya tira parecéis niños pequeños Aquí peleandos todo el día Si y tu que pareces muy grande Tú cállate Venga vale tío Venga vale tío Venga tío Venga tío vale levanta Vente conmigo vente conmigo Vamos a por Abril Corre 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 Ahí se queda ¡Ranela! Ahí se queda Ya está está cerrado Ya no puedes salir Se vamos a ir de calor porque hace un calor que flipáis Miren como tiene la calafrana está sudando un montonazo Vale escuchadme una cosa a los dos Vale que os estáis peleando todo el rato Ahora os vais a ir aquí y vais a hablar entre vosotros dos Y vais a solucionar todos vuestros problemas Vale o no? Darida conmigo Es que me parece Si mira me han puesto el pestillo La verdad es que yo no entiendo Como les cuesta tanto entender que yo aquí soy el boss No hay nadie mejor que yo Soy el king, soy el rey, soy el patrón, soy el inigualable Fucking mardi No entiendo como les cuesta tanto entenderlo Pero espero que aprendan que aquí no hay nadie mejor que yo Y si no lo aprenden les meto un guantazo a cada uno Porque me tienen harto Me tienen harto Abril, Abril, Abril ¿Estás bien? No, no estoy bien, mira donde estoy Abril, pero como te han encerrado, como te han metido ahí Pues no sé, Yuuki, Unai, todos me han encerrado Está super fuerte Madri mía del amor hermoso Y te han metido Yuuki, Unai Si, que lleveis, Franela y todo, si se han llevado a Marri ¿Y si salgas por aquí te cojo? Natalia, que no puedo, que me eche un montón de daño Arta, que hacemos Que hacemos, Arta Vale, 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 chicas Tranquilizaros, tranquilizaros y tranquilizaros Vale, a ver, por aquí es imposible que salga Porque la valla está demasiado alta Por ahí se ha raspado Abril, si sale justamente por ahí detrás ¿Cómo voy a salir por ahí? ¿No ven los pinchos? ¿Quién ha creado esta maldita perrera, tío? Me cago en la maldita leche Estas puertas están más fuertes de lo que yo pensaba Pero tranquilos Y voy a romper las malditas paredes Yes Mi mano ¿Y tú vas al gimnasio? Arta, por favor, haz algo ya Son Goku Saiyajin ¡Lo tengo, Lu! ¿Por qué va con esta ropa? ¿No te gusta? Es mi nuevo look Eso lo llevan las chicas a buzonas No te queda nada bien ¿Tú qué? ¿Eres una buzona? ¿O eres una reina? Eso, Abril Que no, que es una Gangster Love ¿Pero qué Gangster Love ni qué Gangster Love? Me cago en la leche ¿Pero quién te ha dicho a ti eso? Tú, tú, tú eres Abril, de Abril, feliz Ay, qué buena Sí, soy de Abril, pero... No, esto no es de ley de Abril Esto es de ley de Abusona Escúchame, pues me da igual, hija mía Mira, qué bonito me queda No te queda bien Me queda mejor que la ropa colorida Sí, yo ya lo sé Pero ahora, en serio, ¿qué hago? Porque tengo mucho miedo de lo que vayan a hacer una IU con Mar Vale, escúchate, muy fácil Tú ves corriendo a por Valería y por favor, no salgas, ¿vale? Porque la guerra ha estallado en casa ¿Cómo? Acabando de hacerle una cosa a Marvin Por lo cual, por favor, Abril, corre ¡Pero por tu vida! ¡Corre, corre, 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 corre! No me gusta nada que lleve eso, ¿eh? Le queda muy mal, negro Marvin está cambiando el pensamiento a Abril Y eso no me gusta Unai y Yook lo habían conseguido Pero ahora ya no eran amigos, sino que enemigos Iban a competir ellos por Abril Pero Marvin no se iba a quedar con los brazos cruzados en el baño esperando Y bueno, no sé, a mí algo que me gusta hacerle a la gente es darles una oportunidad Es algo que se le tendría que dar a todo el mundo No sé, sí que antes era buzón Ahora les he dicho que he cambiado Mira, si voy vestido así elegante para las babies Pero bueno, la gente no quiere entender que la gente cambia Sé que a lo mejor me han dado oportunidades y la he cagado Pero no sé, imagínate que tú tienes un mejor amigo Y cambia Y después no le das una oportunidad Pues no sé, eso es feo Así que con todo esto dicho Voy a intentar salir como sea Y voy a intentar estar más calmado y hablar con ellos ¡Valeria! 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 A ver, ¿qué te pasa? Necesito que me ayudes a escoger A escoger Sí, porque estoy entre los tres chicos de la casa Pero yo estoy entre el Unai porque el Unai es motel y tal Y es muy guapo y me trata genial Luego estoy entre el Mario porque es muy fuerte Y cualquier cosa que me pase pues me puede defender Y luego entro yo que bueno, es futbolista, tiene mucho dinero y todo Bueno, tú no te preocupes porque aquí la consejera del amor te va a ayudar, ¿vale? Vale, pues entonces ayúdame porque yo estoy súper indecisa y encima me dicen que me tengo que encerrar en una habitación porque va a pasar no sé qué de una pelea, que se me va a pelear no estoy por mí y no sé qué Entonces tú no sabes a quién escoger No, porque todos tienen algo bueno Algo bueno y lo malo Marvy pues ha sido un abusón y nadie lo quiere aquí en la casa Nada, es que le gustan todas y bueno, Yu se pelea siempre con todos Bueno, pero todo el mundo cambia, ¿no? Sí, pero es que estoy súper indecisa porque los tres son iguales, no van a cambiar Pero no hay alguien que no sé que digas, bueno, este está un poco más encima del nivel que los demás Eh, pues no, Valeria, no, porque si no no te estoy pidiendo ayuda, hija Bueno, tienes que hablar con Marvy primero Al menos con Marvy porque yo creo que te gusta un poco más No sé, a ver, la cuestión es que no paro de pelearse con la gente Vale, a ver, ¿el baño de Arta dónde está? ¿Abajo qué hay? Otro baño Vale, entonces si hablas por donde cae el agua, os vais a escuchar Ah, claro, o sea, tú estás refiriendo que el baño de Arta, por la alcantarilla esa que hay, como Marvy está en el baño de abajo, puedo contactarme con él Claro Ah, vale, 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 gracias Venga, corre, 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 corre Vamos a ver, cara, pal, cara, oliva, ¿qué? ¿Vosotros qué? Es que es muy chulo, ¿eh? Eso, sois unos malditos pringados Pero qué decís vosotros, payasos, que esos son los payasos No, ah, 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 habéis encerrado a Marvy Que eso me da igual, eh, que Marvy esté ahí encerrada en el baño me es igual Pero que hayáis encerrado a Abril en la maldita perrera me parece pasarse ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Algún problema? Pues me da a mí que el que tiene que ir a la perrera eres tú, porque si no te voy a poner un bozal Creo que está Abril ahí dentro Ah, sí, ¿no? Sí, 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 sí Dianza, yo primero Espera, espera, no, no, no ¿Cómo quiere decir primero? Dianza, yo primero a hablar Mejor me voy a fallar Oye, Dianza, yo, bro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué dices de Valeria Rebolla? A mí que no me gusta, ni tengo nada, ni nada, bro Pero que eres un guarro que está con todas Pero guarro, ¿por qué? ¿y tú qué? Bro, estás con Abril, con Valeria Y tú, no, decidete Te he visto en Instagram publicar con un montón de chicas, eh Tío, es muy fácil, le hemos encerrado a Abril en la perrera porque es que no se aclara con quién quiere estar Así que mejor apartarla de todos Gui, ¿eso no es motivo por encerrar a Abril en una perrera? Pues sí, para mí sí que lo es Pero Gui, ¿entonces a ti qué tenemos que hacer? ¿Colgarle en la palmera? Bueno, bro, que voy a entrar yo, ¿vale? No, bro No ¿Lo echamos rápido con el dijeron? Uno, dos, tres, ya Sí, eh, 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 te relajas con Guillebeth, eh, te relajas, eh Eh, 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 os relajáis con la Nati, vamos, porque la Nati os mete un castañati y os deja... ¡Iluya a ti! Sí, ¿sabes qué? Si me colgáis de una palmera, ¿sabes por qué? No, porque tengo mucho coco, no como vosotros Pues ¿sabes que los cocos están vacíos? ¿Sabes a quién te pareces? A Vicente Van Coco, como la palmera de Art Attack Toma ¿Sabes lo que rima con coco? Uno, tres, ya Vamos, uno, uno Uno, dos, tres, ya ¡Vamos! ¡Que voy yo primero! ¡No! ¡Oye! ¡Venga, brinco! ¡Eh, tramposo, tío! Había ganado yo y encima... ¡Yo quería hablar primero! ¡Vaya trampa! ¡Joder, tío! ¡Que tu novio te quiere poco! ¡Poco, po, 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 po! ¿Y tú cuántas novias has tenido? Sí, sí, pero al menos a mí el corazón no me la han roto Es que el tuyo ni existe, ¿vale? Es que ni tienes nulo Bueno, que sí, venga, es que me voy, tío Mira, por la ducha esta está en cada notarilla Y abajo, en el baño de abajo está la misma Que es igual, o sea, contacta perfectamente Así que yo creo que por aquí puedo hablar perfectamente con cualquiera Voy a ver si alguien me contesta, así que voy a encenderlo ¿Me oyes bien? ¡Sí, sí, te oigo! ¡Qué locura! Esto es literalmente como mi sueño hablar por aquí Vale, ¿dónde estás? Tú estás en el baño de abajo, ¿no? ¡Sí, sí, Abril! Estoy aquí en el baño de abajo ¿Pero qué haces ahí? ¿Te han encerrado o qué? ¡Sí, sí, me han encerrado! Porque estos son unos cabrones Y el pestillo encima está roto Eh, vale, 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 ¿qué locura? ¿Quieres que baje? No sé Es que si bajo a lo mejor me pillan porque ahora me han dicho que me tengo que quedar aquí Ah, pues no sé, es que yo no puedo salir, ¿sabes? Si pudiera salir, iría por ti ¡Marvi! ¿Quieres que baje y te intento abrir? ¡Sí, sí, por favor! Baja y ayúdame ¡Buah! Si, si consigue bajar y me consigue abrir... Abril, te quiero Os preguntaréis que por qué estoy yendo en contra de Marvi Y es que lo que voy a hacer va a ser ganarme la confianza de toda esta gente Para que cuando menos se lo esperen ¡Pum! Les pegue la puñalada y pueda acabar, pues, ganando lo que yo quiero Que es que Marvi esté con Abril Así que yo mejor me voy, ¿vale? ¡Apa! 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 ¡Marvi! ¿Me oyes? ¡Shh! ¡Apú, te oigo! Vale, Abril, baja la voz que voy a buscar algo para Abril No sé a qué ¡Shh! 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 ¡Qué está veniendo Abril! ¡Más, más, rápido! ¡Rápido! 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 Está repitiendo lo mío Ni la inteligencia tampoco Que puedo coger la cámara, ¿no? ¡Espera! 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 ¡Es hoy! ¡No se puede, tío! ¿Cómo voy a hacer esto? Está ahora mismo intentando abrir a Marvi Qué pesada que le ven a Marvi, a mí no me gusta No lo sé, a mí tampoco me lo gusta Parece la seta del Mario de imitación del Amazon Parece un maldito champiñón el Marvi Vale, intenta hacer porque esto también No puedo ¡Vale! 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 Vale, vale, vale Ahora que está esto aquí, vamos a la habitación de Año ¡Sin que me lo vea! No, mejor Marit, vamos fuera de la casa, vamos Vamos, 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 vamos Se acaban de ir, 20, 20, 20 Natalia Sin que nos vean, sin que nos vean ¡Rápido! 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 ¡Me cago la maldita leche! ¡Que se está yendo a Abril! ¡Natalia que se está yendo de la mano! ¡Vale! Voy ¡Oh! Ahora nadie sabrá lo que nos vamos a hacer No me lo creo, Natalia Se acaban de ir de casa Los dos juntitos de la mano ¿Qué van a hacer? ¡Qué locura! Mañana le voy a contar a Unai y a Yu Que Abril se acaba de ir a solas Con el Abusón